Tu mirada Un destello de mi soledad Un adiós, nada más El silencio, hiela el día Sigue siendo solo un día más Otro tiempo, otra vida Tal vez un mejor lugar Flores en mi tumba ¿Quién las pondrá? Solo flores en mi tumba Y mucho que olvidar Tus palabras en mi alma Mi silencio al recordar Un epilacio muy simple Que no podrás pronunciar Pondré flores en mi tumba ¿Quién las pondrá si no? Solo flores en mi tumba Y nada más Flores en mi tumba Flores en mi tumba Flores en mi tumba Flores en mi tumba ¡Gracias!